Hola, hoy es miércoles 10 de junio del 2020, les habla Alexander Londoño, analista de mercados de ActiveTrace. Tenemos el gráfico diario de la libra frente al yen. La libra frente al yen rompe por encima de la media mueble exponencial de 200 días, después retrocede a este mismo nivel. De llegar a rebotar de esta media móvil hacia arriba, se podría estar formando en esta zona lo que conocemos como un patrón de ruptura retroceso, donde el precio rompe por encima de una resistencia, retrocede a esa resistencia la cual cambia de función a soporte para rebotar hacia arriba y continuar en dirección de la ruptura inicial. De rebotar de esta media móvil de 200 días hacia arriba y superar la zona del 1.3800, es posible que este pico alrededor del 1.3971 actúe como resistencia. Sin embargo, sobre el gráfico semanal vemos que su resistencia más relevante por encima de esa zona sería el 1.4200, seguido por la media móvil exponencial de 200 semanas que se encuentra alrededor del 1.4388. Por otro lado, de continuar cayendo por debajo de esa media móvil de 200 días, es posible que el 1.135 actúe como soporte junto con la media móvil exponencial de 55 días en el 1.3418. Pero el 1.3200 podría actuar como un mejor soporte para la libra frente al yen, seguido por este mínimo que hizo alrededor del 1.2923. Gracias.